Acaban de encontrar a una influencer muy famosa en el occidente del país, pero cuando mencionamos que es famosa, nos referimos a que la policía tenía su foto y la andaba buscando por ser una miembro activa de la banda de los MS-13. Esta pandillera presumía en sus redes sociales su pertenencia a esta estructura entre los vendedores y comerciantes del barrio Santo Domingo en Candelaria de la Frontera Santa Ana, porque era la manera perfecta que había encontrado para poder solicitar la mal denominada renta. Según investigaciones policiales, esta pandillera responde al nombre de Patricia Victoria Alvarado Ortega, con el alias La Tipa, y llegó hasta esa posición ya que su pareja sentimental es un jefe de esta estructura, el cual ya está en prisión y la motivó para que fuese parte de todo esto. Al inicio de esta guerra contra pandillas, Alvarado Ortega se movilizó a otra región del departamento de Santa Ana para seguir pidiendo la mal denominada renta, ya que muchos de sus hermanos de crimen había sido capturados, en donde se hizo su reputación de homegirl y denunciada ante las autoridades correspondientes. Luego de mucho tiempo, Alvarado Ortega cometió un error, permanecer en un mismo lugar por mucho tiempo y realizar muchas llamadas telefónicas utilizando su alias muchas veces, y esto hizo que las autoridades dieran con su paradero y proceder con la custodia policial y reportarlo inmediatamente a la población salvadoreña, colocando lo siguiente en redes sociales. Esta peligrosa delincuente es Patricia Victoria Alvarado Ortega, alias La Tipa, una miembro activo de la banda de los MS-13, quien fue denunciada de presumir en redes sociales sus fotografías, posando con pistolas, y que utilizaba para solicitar la mal denominada renta a los habitantes del barrio Santo Domingo, Candelaria de la Frontera, Santa Ana, alias La Tipa, será procesada mientras se investiga su vínculo en diversos delitos. Pasará años tras las rejas por cada delito que cometió. Ninguna estructura criminal seguirá dañando a la población. La capturamos en conjunto con elementos de la Fuerza Armada. Como el hombre fuerte, así es catalogado el presidente Nayib Bukele por la revista Time en su portada por su liderazgo al frente de El Salvador desde el 2019. Su forma de hacer gobierno y el tema de seguridad es parte de lo que se destaca en la entrevista que reconoce su liderazgo mundial. El presidente Nayib Bukele deja claro que su forma de gobierno es distinta al resto, fuera de la derecha e izquierda, y señala que esa es una división básica o absurda, como decir que unos son los que defienden los ideales más revolucionarios y otros los más anárquicos. Así, las políticas públicas de El Salvador no encajan en alguna de esas categorías, sino más bien a un sentido estadista, priorizando a la gente, que ya no ve sentido en la izquierda y al menos la derecha trata de plantear un rumbo. Además, en el tema de seguridad el presidente menciona que nunca pensó ser referente de mano de hierro contra las pandillas. Las fallas en diversas áreas del país, incluidas falta de oportunidades, ausencia familiar y presión social, influyeron en que muchos se integraran a las pandillas criminales. Si se hubiese hecho algo desde 1990, El Salvador no se hubiese convertido en la capital de la muerte. Pero ahora, desde el 2019 es referente en seguridad por el combate a la criminalidad, destaca el mandatario. Agrega que no los meten a la cárcel para castigarlos, sino para sacarlos de las calles, de las comunidades que sufrían su asedio. También dice que él era la persona más segura del país, pero la gente no. Ahora la gente vive segura y él se ha convertido en blanco de pandilleros, narcotraficantes y mafias que quieren hacerle daño por su trabajo para combatirlos. Todo en la vida tiene un costo y el costo que me digan autoritario es demasiado pequeño para que me moleste mucho. Ahora, no me gusta, pero tampoco como que me quita mucho el sueño. Responde el presidente en parte de la entrevista a Time. Admiración e interés sigue causando a nivel mundial el presidente Nayib Bukele, después de ser protagonista en la portada de la revista estadounidense Time. Medios de comunicación y personalidades internacionales se han unido a los elogios que suma el mandatario salvadoreño, que se ha convertido en un fenómeno a raíz de sus políticas exitosas en el tema de seguridad y el manejo de la economía. El canal de televisión de Honduras, HCH, destacó que la reconocida revista internacional decidió inmortalizar al presidente salvadoreño en su nueva portada, destacando la profunda transformación en materia de seguridad del país centroamericano. Vi Noticias, una estación radial mexicana retomó la publicación e informó que el hombre fuerte. La revista Time pone a Bukele en su portada, ni de izquierda ni de derecha, dice el presidente salvadoreño en la entrevista. El periódico Vanguardia de Colombia dio a conocer también que la revista Time eligió al presidente Nayib Bukele como el protagonista de su portada más reciente. El jefe de Estado ha capturado la atención internacional nuevamente, convirtiéndose en la figura central del medio de comunicación de los Estados Unidos. CVT Radio Mexicana escribió un artículo noticioso sobre el presidente Nayib Bukele que salió en la portada de Time, donde han estado personajes de la talla como el republicano Donald Trump. Tara Rodas, abogada creyente federal en temas de trata de niños, publicó en su cuenta de ex, El hombre fuerte, como las medidas de sentido común para combatir a las organizaciones criminales transnacionales del presidente Nayib Bukele han transformado a El Salvador. En Manuel Rincón, un abogado especialista en consultoría y publicidad venezolano radicado en Miami, Estados Unidos, compartió en sus redes sociales la portada de la revista La aparición del jefe de Estado en la portada de esta prestigiosa revista también ha generado opiniones de analistas en nuestro país, entre ellos están Juan Contreras y Walter Arau. Para ellos, esta entrevista significa el resultado de un gobierno que ha posicionado a El Salvador como uno de los países revelación en el mundo. El país más pequeño de Centroamérica ha estado en el radar de todo el mundo por las grandes hazañas que el presidente Nayib Bukele ha logrado desde el año 2019. Ahora, con la entrevista de la reconocida revista Internacional Time, todo el mundo puede ser testigo del trabajo del jefe de Estado. Así lo destaca el analista Walter Araujo. El presidente con esta entrevista se abre completamente al mundo, yo creo que eso es lo importante. Es la edificación de un liderazgo ganado a pulso en el ejercicio del poder con un fin positivo. Con el liderazgo del presidente Bukele, la forma de gobernar un país ha cambiado para muchas naciones del mundo. Ahora, el país es ejemplo a seguir. El presidente Bukele ha roto los esquemas de los liderazgos latinoamericanos y particularmente los liderazgos de los países centroamericanos, que siempre han sido vistos sus liderazgos un poco débiles, un tanto frágiles. La entrevista publicada por Time confirma una vez más el nivel de respaldo del mandatario, que ha resultado como el mejor evaluado y más popular en todo el mundo. El presidente es una figura mundial, es una figura reconocida como un liderazgo mundial, no solamente salvadoreño ni centroamericano. Que el presidente esté en la portada lo pone en un trayecto y en una palestra a nivel de un líder global. Una vez más, El Salvador demuestra que con voluntad y con un gobierno comprometido con la población, se puede cambiar la historia para un futuro mejor. La revista Time es relevante a nivel mundial y el presidente salvadoreño es el mejor evaluado del planeta y ser protagonista de la portada es reconocimiento del trabajo que él ha realizado. Las transformaciones del país han sido profundas y es referente en temas como seguridad y turismo, así lo señala la directora del Centro de Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, Siesca. En El Salvador se han hecho cambios y siguen las transformaciones como en el tema económico de la mano con el turismo, tras el combate efectivo de las pandillas. Cuando se llevó a cabo el mismo universo, esto ya lo puso también como un destino de turismo a nivel mundial. Y claro que esto se logró al saber que El Salvador es un país seguro. Varios países han tomado como referente el denominado modelo Bukele para tratar de resolver sus problemas de inseguridad. Varios gobernadores han enviado autoridades a que puedan aprender y conocer cómo es que se ha combatido esta criminalidad que había. Y varios países del sur, sobre todo, como Argentina, Ecuador, Peru, que están tomando como referencia. Es por eso que muchos lo han bautizado, como el modelo Bukele. De hecho, es un plan de seguridad integral que abarca diversas áreas y también pretende frenar el resurgimiento de la problemática. Aún es necesario continuar ya que ha dado resultados y forma parte de un plan integral que es combatir a las pandillas en su totalidad. Para seguir cuidando la vida de la población, ya que cada día se evitan asesinatos, con una reducción sostenida de muertes a causa de la violencia pandilleril.